Bueno, ¿qué dice? ¿Dónde está, dice? Una noche volvió el flaco, ahora no se espera, papá, soquete a la verdad, y ahí te va eso. Vamos a bailar la burga, la burga de Panamá, los muchachos se dorondan cuando la venga a mirar. Vamos a bailar la burga, cante y baile la burga de Panamá, si todo Macarena, 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 que está buena, nadie quiere bailar. Vamos a bailar la burga, la burga de Panamá, los muchachos se dorondan cuando la venga a mirar. Ajá, y tú tienes un amelazo, y que seguramente que me tienes rebatado, que como quieras que la ponga. Estoy más allá de el bien y lo malo. Ay, baila el ritmo. Ajá. Eeeh, burga pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero la burga que traigo lo bueno, lo malo También traigo lo regular pa' que lo tengas a mano A la burga de Panamá A la oscur, a la oscur, yo me tiro a mano Esta es la burga de Panamá Ay, mírame, compadre, lo que me encontré en la mano Esta es la burga de Panamá Pero conmigo, mira, yo quiero bailar Esta es la burga de Panamá Suena el baro magarena que explota y explota, papá Esta es la burga de Panamá Esta es la burga de Panamá A papá, cuando venga, papá Esta es la burga de Panamá Sí, gracias, hasta aquí la música, claro Hasta aquí la música de Blanco de Flora Maroña, gracias Gracias por el apoyo a toda la organización que dirige Guillermo Gracias, se agradece al laburo De parte de mi hijo Patricio, de parte de la gracia A todo el que me quiere y al que no me quiere Y me está por querer, gracias